¡Esto sí! ¡Me lo dijiste recién! ¡Me lo dijiste recién! ¡Qué impresionante, gente! Este es el que estaba esperando toda la tarde. ¡Qué tortaza! ¡Qué torta! ¡Lleva nomás! No pude recoger todavía. ¡Sí, te dije! ¡Pichó, pichó! ¡Qué monstruo! ¡Este es grande, este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Este es grande, papá! ¡Pará que estoy acá! ¡Dejame de atrás! ¡Dejame de atrás! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto, papá? ¡Este es gigante! ¡Este sí es grande, Ulises! ¡Este es gigante! ¡Este es gigante, cabucho! ¡No, papá! ¡No! ¡Lo que lleva ahí, mía! ¡Qué monstruo, muchacho! ¡No, no, 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 no! ¡Miren lo que es esta bestia! ¡Seba, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Cumpliendo un sueño, loco! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡18 kilos, papá! ¡18 kilos! ¡18 kilos de dorado! ¡Son una bella! ¡No!